Ya nadie se siente seguro. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolición, a la gran familia de Campo Demolición. Y como ven aquí sigo en mi cuartico que estoy habilitando aquí para hacer video. Así que ya les digo, me van a estar viendo mientras que el tiempo esté así, lluvioso y tronando. Cosa que no me quiero arriesgar a que me caiga un trueno. Así que ya les digo, este va a ser por ahora mi nuevo lugar para llevarle los videos a ustedes. Y como bien les digo, ya nadie se siente seguro. Sigo hablando con muchas personas y al final del día siempre todos terminan diciéndome lo mismo. Que hoy en día cada vez la criminalidad va a un aumento y que cada vez se sienten menos seguros. Eso es lo que me están diciendo. Por consiguiente, e incluso ustedes ven que con frecuencia hay más tiroteos. Recientemente, miren lo que pasó el 4 de julio, que por desgracia hubieron personas inocentes con esos disparos al aire. Y en Chicago tengo entendido que hubieron cualquier cantidad de heridos. Incluso no recuerdo exactamente cuántas personas fallecieron producto de la balacera que se están formando o que se formaron en este caso el 4 de julio allá en Chicago. Y aquí, por supuesto, en la Florida igual estamos compitiendo con otros estados que tienen un alto nivel de criminalidad. Y bueno, por supuesto, seguimos echándole la culpa a las armas, ¿no? Y las armas no son el problema. Las armas no le hacen daño a nadie. Es quien carga las armas. Es los delincuentes que están cargando armas. E incluso en días pasados. Mira, ahora me vino a la mente y no era algo que quería comentar sobre eso, pero en días pasados en Cape Codal detuvieron a un señor, un joven de 30 y pico, 40 años, si mal no recuerdo, porque tenía cargos de felonía. Ok, y estaba portando un arma de fuego. Quiere decir que para su seguridad, la de su familia, tal vez con la mejor intención, no porque. Pero ya era un criminal convicto y tenía cargos de felonía y por consiguiente no podía portar un arma de fuego y lo estaba haciendo. Y esto te demuestra que las personas no, 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 no se sienten, no se sienten nada seguro. Porque tal vez este señor, no conozco nada de las personas sobre él, lo vi en las noticias brevemente que había sido, había sido arrestado por poseer un arma de fuego teniendo cargos de felonía. Quiere decir que aquellos que están allá afuera, que no son criminales de carrera, quiere decir personas que están cargando un arma como su medio, como su herramienta de trabajo, vamos a llamarlo así. Si, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado con su récord, porque si han comprado un arma por trasmano, ok, y al no haber pasado por un chequeo, un background check, puede que estés cargando un arma y teniendo o habiendo tenido, habiendo sido convicto por algún delito. Y ten mucho cuidado, porque entonces se te pueden complicar las cosas. No es menos cierto que ya nadie, nadie se siente seguro en las calles de los Estados Unidos, incluso hasta en el mundo entero, ¿no? Porque estaba compartiendo con los amigos allá de Chile que cada vez los gobiernos van más en busca de desarmar a las personas de bien que a los delincuentes. Porque aquí cuando se habla de desarmar a las personas y el mismo control de las armas, cosas así, nunca nadie se refiere al crimen, a cómo bajar el índice del crimen, ok, a cómo regular esto. Porque cada vez que hay un tiroteo o algo así entre pandillas que se están matando ellos mismos, es increíble ver cómo la juventud se están matando entre ellos mismos, ok, producto de eso mismo, de las pandillas, del crimen, de drogas y cosas así. Sí, entonces, por consiguiente, personas inocentes están siendo víctimas también de estos tiroteos que cada vez son con más frecuencia. Como ya les digo, pasó en Miami, pasó en Chicago y en otros tantos lugares más tiene que haber pasado. Pero estas fueron las noticias que he oído y personas. Personas que me recomiendan, personas allegadas a mí, porque incluso hay muchas personas que por este medio se comunican conmigo de otros otros pueblos que quieren certificarse conmigo. Yo les agradezco que confíen en mí, como Tampa, Orlando, Lakeland, lugares más al norte e incluso al sur de aquí, de la Florida, quieren certificarse conmigo. Y yo les agradezco que confíen en mí. Las personas de Miami, yo siempre se las recomiendo al ninja que se certificen con él allá en Miami, cual le manda un saludo. Pero ya más al norte no tengo a nadie a quien recomendarle y siempre termino diciéndole que busquen la mayoría más cercana. Que ahí va a haber un instructor de arma de fuego que lo va a certificar, ¿no? Yo le agradezco mucho la confianza que tienen en mí, ¿no? Pero ya les digo, basado en esto de que ya nadie se siente seguro en las calles de aquí de los Estados Unidos, pues vemos que hay muchas personas que están optando por portar un arma de fuego, pero lo peor del caso es sin ninguna preparación, sin ningún entrenamiento. Entonces, uno de los errores que estamos viendo, y en un video anterior lo hablé, de que al no tener entrenamiento, pues cargan un arma de fuego sin un hostel o una baqueta, sin un proyectil en la recámara, y no tienen un control de su persona como tal. Y entonces vemos incluso que a diario está pasando, y especialmente aquí en la Florida, que vemos muchos atercados de violencia mientras manejan, violencia en las calles por un parqueo, todo tipo de violencia. Vemos que con frecuencia está pasando, y personas que han optado por cargar un arma de fuego no se han evaluado ellos mismos antes de portar un arma de fuego y saber que esto es algo bien serio y que a la vez que sacas un arma de fuego sin haber tenido, sin necesidad, o que tu vida no está en un peligro eminente de que te fueran a hacer daño, pues entonces ahora vas a estar enfrentando cargo por exponer un arma de fuego en la vía pública, dentro de un auto, cuando tu vida no está en peligro. Quiere decir que este miedo que existe en la calle por parte de las personas de bien, trae por consiguiente que están portando un arma de fuego, pero sin entrenamiento alguno, y sin haber llegado a la conclusión de que si ellos mentalmente están capacitados para hacerlo, porque el mayor problema que yo veo hoy por hoy en la sociedad, especialmente aquí en los Estados Unidos, es que la salud mental de las personas no está nada bien. No está nada bien. Las personas, incluso en ocasiones, bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, de alcohol, de alguna droga, algún estupefaciente, pues están portando un arma de fuego cuando eso es completamente ilegal y es un delito. Y por el otro lado, eso trae por consiguiente a que expongan su arma de fuego o incluso a que hagan uso inapropiado de un arma de fuego cuando su vida no está en peligro. Yo sigo pensando efectivamente que las personas deben portar un arma de fuego para su seguridad y la de su familia, pero de la misma manera deben recibir algún entrenamiento por parte de alguien, una persona profesional que los pueda entrenar y les pueda enseñar a cómo manipular un arma de fuego de una forma segura. Quiere decir que el hecho de que no te sientas seguro, no pienses que un arma de fuego te va a dar esa seguridad. Si no tienes el entrenamiento apropiado, esa arma no te va a dar seguridad. Al contrario, esa arma pudiera ser un peligro para ti y para la de tu familia. Entonces, quiere decir que lejos de que sea algo seguro, que estés portando un arma sin incluso en ocasiones saber ni cómo se desarma para limpiarla, eso te demuestra que no estás haciendo nada seguro. Entonces, que no te sientas seguro en las calles, te entiendo, pero el portar un arma de esa manera, pues no es nada seguro tampoco. Entonces, al final del día, mi consejo es que busquen una persona profesional, alguien, un instructor de arma de fuego o alguien incluso que tenga experiencia. Hay muchas personas de afuera con experiencia y les pueda enseñar a cómo manipular, cómo desarmar, cómo limpiar de una forma segura y apropiadamente un arma de fuego. Así que ya les digo, la seguridad no se compra a través de un arma, que compren un arma de fuego y piense que de esa manera vas a ser más seguro. La seguridad está en tus manos, está en el entrenamiento que tú tengas, y en tu salud mental, sobre todo, ¿ok? Y la responsabilidad que tú tengas al portar un arma de fuego. Así que nada, una vez más les estoy dando estos consejos a aquellos nuevos portadores, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga y como siempre, nos vemos en el próximo. Gracias. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!